qué tal amigos del camino del fuego hoy toca reto reto que nos mandan nuestros amigos del restaurante dolly de madrid y es una receta india que la verdad es que en el camado tiene que quedar casi también como si tuviéramos un horno tandoori el horno tandoori y el horno camado no son tan diferentes por lo cual creo que podemos apostar por ello además debo agradecerles desde aquí que no sé si agradecerles o criticarles pero yo me lo tomo como agradecimiento me han mandado todas las especias eso sí no me lo han dado ni donde comprarlas ni tal ha sido en plan lo vas a probar lo vas a disfrutar y siempre que quieras comer pollo tica te vienes a dolly restaurante en madrid así que os cuento lo que nos contaban en el reto necesitamos por un lado todas las especias las especias yogur tipo griego en su caso ellos lo hacen en mi caso yo pues lo voy a tener que usar comprado sin azúcar cilantro fresco lo echamos directamente al fondo de donde vamos a poner toda nuestra mezcla de especias de acuerdo bien cuatro yogures griegos esta proporción es para un kilo de lo diré bueno voy a cambiar de cuchara a una más grande que si no me voy a eternizar esta esta es para un para un para cuatro pechugas es decir aproximadamente un kilo y es que en casa somos muchos ellos ya me han mandado todo calculado para ese peso así que vamos a echar los cuatro yogures griegos rápidamente que son lo que va a permitir macerar el pollo y luego hacer unas deliciosas brochetas de pollo casadas en el estilo tandor de acuerdo tres yogures van vamos a por el cuarto y a partir de ahí lo que echan es una mezcla de ajo y jengibre que hacen ellos un pack de 24 especias que me las han dado ya medidas un pimentón que se parece al pimentón español pero que está hecho en india sal y alguna cosita más que va en estos deliciosos tarritos vamos echando vamos oliendo y vamos viendo guau mirar de acuerdo vamos aquí cogemos otra cuchara echamos todo el contenido a nuestro bote bueno el ajo tiene un aroma súper maravilloso aquí tenemos la mezcla de jengibre qué canallas qué canallas porque no nos cuentan lo que es diréis y qué haces chupándolo pues estoy intentando enterarme de qué estoy echando sé que esto lo he comido allí pero no sabría deciros ni de lejos que me han dado con lo cual tendremos que investigar y os pondremos en la receta todos los ingredientes para que los podáis buscar eso sí sospecho que teniendo en cuenta que el chef del restaurante trabajó en una estrella michelin indio en londres domina mucho más de lo que nos quieren contar y que uno de los mejores pollos tica y de las mejores cocinas que podéis probar ahora mismo sin que lo hagan encamado pero sí haciéndolo en un tandoori original es en el restaurante doli tenemos todo a falta de la sal que se la echaremos al pollo y del pollo que lo troceo en un pispás mirar las cuatro pechugas y lo mezclamos todo nos quedan los dos últimos toques la sal que es una cuchara rasa porque son cuatro pechugas si vais a hacer menos tenéis que estar la proporción de acuerdo y el aceite que veíais que lo medía en cucharitas pequeñas yo lo voy a contar en segundos para cuatro son cinco segundos uno dos tres cuatro cinco con eso ya teníamos esto casi mezclado le acabamos de dar unas vueltecitas de acuerdo y con todo esto perfectamente mezclado añadimos nuestro pollo que ya lo tenemos aquí troceado veréis y simplemente mezclar 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 y mezclar y a partir de ahí toda la noche el pollito con el yogurcito con todas sus especias macerando y mañana nos esperan unas brochetas que me parece que va a ser reto superado eso sí tendré que ir a extorsionarle al restaurante doli para que me diga las proporciones y las especias y poderlo repetir porque como guste en casa no me han dicho cómo hacerlo ya lo tenemos todo perfectamente mezclado así que ahora film pegado al pollo para que no se nos reseque a la nevera tranquilamente y mañana mediodía al camado qué divertido es esto de youtube lo que para mí ha sido una noche y una mañana para vosotros ha sido clink clink ojos abiertos ojos cerrados de verdad que chollo tenéis bueno pues tenemos aquí guau mirar nuestro pollo se ha marinado y ahora toca hacer brochetas por cierto bueno eso es lo guardo para luego os cuento cómo lo vamos a hacer porque he estado investigando bastante y por tanto ya tengo una idea bastante clara de cómo armar nuestros pinchos os monto uno me quedo haciendo el resto y os cuento hoy qué bien qué textura más chula le queda al pollo ponemos los trozos de pollo aquí pim pam pim pam si ya sé eso de que tendría que tener guantes me he lavado las manos antes de empezar pero los ciegos con guantes no cazan ratones es como los gatos vale así que sigo buscando trozos de pollo para meterle aquí ahora empiezo a entender por qué es tan delicioso este plato porque queda el pollo está súper jugoso súper untuoso y el golpe de calor que le vamos a dar con nuestro camado o ellos con su hondo tándor tiene que ser brutal entonces echamos más para atrás que veo que aquí mucho pollo para hacer pinchos otro más y listo este está lo pongo aquí veis cómo tiene que quedar preparo el resto y vuelvo en un segundo bueno pues siguiendo un poco las instrucciones y la explicación que me dieron del horno tandoori lo que hemos hecho es llevar el camado a 250 poner el deflector y esperar a que bajara hasta unos 180 con lo cual en principio es el momento de poner y como no se hacen en parrilla sino que ellos lo hacen en vertical nosotros nos hemos montado un invento que es usar el aro que tenemos para el wok para apoyar ahí las brochetas y que directamente se hagan como si en un tandoori estuvieran abrimos y vamos a ver si el invento del camino del fuego es válido o no es válido aquí mirad qué maravilla y cómo empiezan a sonar y la cuarta que no sé si puede ir al fondo o hacia mí vamos a ver si al fondo pues si nada falla tenemos nuestro pollo listo al estilo tándor lleva 7-8 minutos esto empieza a oler de vicio y me han dicho levanta jonathan que queremos ver cómo va oler huele bien pero yo apuesto a que le queda un pelín así que le damos 5-6 minutitos más y pa entro han estado entre 15 casi 20 minutos porque al final la potencia del camado no llega a la potencia del tandor pero creo que por el aroma vamos a superar la prueba con amplitud el olor es es que no os lo imagináis es un espectáculo o sea creo que a partir de ahora mi mujer va a estar en doli restaurante cada 2x3 porque les va a decir me dais un plato y las especias para que jonathan me haga otro en barcelona sabéis lo de gato con guantes no cazar ratones pues cazar con guantes pinchos morunos así de esto bueno morunos las narices pinchos de pollo tica es complicado lo dejo enfriar un poco que ya he sufrido las consecuencias y os lo cuento en el restaurante doli en madrid este pollo se sirve con un arroz basmati maravilloso yo ya no aguanto más vale siendo totalmente honesto es el segundo mejor que me he comido el primero en doli porque lo clavan más todavía pero está el equilibrio la textura probar a hacerlo al final aunque no nos hayan querido dar la receta exacta es una mezcla de ajo con jengibre es un poco de comino es un buen yogur griego bien espeso es una mezcla de especias y curry que podéis encontrar en algún restaurante o sobre todo en alguna tienda hindú un poquito de comino y cilantro como os dije fresco es un auténtico espectáculo probarlo y veréis como vale la pena hacer cosas con vuestro camado y sobre todo marcar la campanita suscribiros al canal contárselo a vuestros amigos y escribir a doli y decirle darle la receta al camino del fuego darle la receta al camino del fuego nos vemos que me voy a poner ciego adiós